¿Qué pasa seguidores de Freestyle Gallego? Yo soy Nika y bienvenidos un día más a la libreta de GN. ¡Gracias! 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 Se nota mucho la diferencia de estilos. La forma de rapear de Marquez es muy 2019. La verdad que a ti te gana, tú no eres el paladín, yo soy aquí el espadachín y no eres el espadachín, te mando con la pala. Por reírse de mí eres un parguela y rapeas como otro cualquiera. Yo vine aquí al Toys a la primera y puse al Gabi en la final a bailar Macarena. No te acuerdas, pero bueno, primo, yo te pongo contra las cuerdas, hermano, no pasa nada. El Marqués es una fruta, brilla mucho, pero por dentro picada. Estoy picada, pero bueno, qué cabrón, y tú estás podrido dentro de esta improvisación. Y este rapero no me gana en este día con la cara de sandía y el cerebro de un melón, qué cabrón. Y ahí le cortan esa, pero bueno, si estuviera puntuando se la contaríamos igual un poco porque creo que no es culpa suya. Esta fue la primera ronda, me gusta mucho el formato de las palabras, de hecho se lo copiamos en la Leperos de Kabatels. Y creo que aquí Acrox empieza muy muy bien, me gusta mucho lo que ha hecho. Porque creo que lo que ha hecho igual no se ve tanto como una frase impresionante o que haga explotar al público, pero creo que ha conseguido en todos los patrones usar bien las palabras, sobre todo la de Macarena fue lo que más juego le dio, pero usando las palabras en todos los patrones, creo que ha conseguido hacer punts muy argumentales que son complicados de hacer con temáticas y a mí me parece que tienen un valor muy grande. Porque si tú además de hacer mejor la prueba que te han puesto en esta ronda, que son las palabras, eres capaz de hacer ataques argumentales que desacrediten al rival, le estás atacando por dos lados distintos. Y eso es mucho más efectivo. Márquez en esta ronda creo que lo hace bien, no creo que haga una mala ronda. O sea, tiene una intervención del 8x8 que es bastante floja los dos patrones, pero el resto los usa bien, no se queda sin ideas, que eso es importante en estas rondas, y creo que hace una ronda correcta. Pero me parece que a Acrox en esta ronda sí que le pasa bastante por encima. Y lo que digo, no tanto por frases increíbles de un manejo de las palabras de otro mundo, sino por cómo enfocó sus argumentos usando las palabras para hacer golpes muy muy directos y muy precisos y argumentales que a mí me gustan bastante porque es un poco lo que le da la diferencia de una batalla a otra. Porque tú una rima de una palabra se la puedes tirar igual a una persona que a otra, pero si encima le pones el añadido de la persona al que le estás compitiendo le da un poco más de variedad. Y vamos a la segunda ronda ahora, que es un 4x4 libre. ¡Aaah, Acrox! Libre, 5 intervenciones. A 5, 5 intervenciones. Campeando y demostrándote siempre las cabadas, el Acrox te cree mucho y no dice nada. Vienes a batalla si crees que me ganas, hasta la polla de que ganes por como te llamas. Yo no gano porque como me llamo, yo gano porque escupo fuego cuando hablo. Loco te taladro, no pasa nada, si Acrox gana y le he invitado a Botes Montana. A Botes Montana, qué cabrón, si yo vengo y te parto en cada competición. Escupes fuego, claro que cabrón, y el Gabri es el protagonista de cómo entrenar a tu dragón. Sí, pero no pasa nada porque yo no deliro, te respondo al momento porque no transpiro. Márquez, tranquilo, él es el padre del dragón, pero yo escupo fuego como espiro. Pero primo te lo digo que yo tengo estilo y soy freestyler. No puedes conmigo y este dice que deliro, pero soy Robert De Niro. Bienvenido, Taxi Driver. No pasa nada, yo vivo. Sabes que yo rapeo, quedas tú extinto. Te respondo en el momento y finto. Yo no soy Taxi Driver y roll con el 405. Con el 405 es un rap, pero bueno, la verdad que te voy a destrozar. Va con la gorra de Montana este chaval y quiere montar la fiesta y al final no monta na. El problema es que rapea y se te queda sin aire, te gritan tus compadres. El problema es que tú cuando montas fiestas no asiste nadie. Tiempo. En esta ronda, como veis, pasó todo lo contrario a la primera. Aquí Márquez está súper fino, está súper contundente. Acros falla en dos patrones y Márquez que no falla ni uno. Cuando hace la de Montana ya se ve que hay una bola de nieve tanto de gente que le está gritando como de energía de él, que es algo casi incontrolable y que esta ronda se la lleva por bastante. Le viene muy bien a Márquez además ganar con esta dominancia esta ronda, aparte de porque obviamente ganar ronda se te viene bien, sino porque en la primera intervención él ha hablado de un argumento muy típico de los de la nueva escuela, que es decir que a los de la antigua se la regalan por nombre, etc. Entonces le da un poco de veracidad ganar esta ronda tan contundentemente porque entonces yo creo que el público ya dijo sí, sí, ya está ganando él, ya está dádsela. De todas formas hay que recordar que la batalla son dos rondas y la primera sí que creo que Acros lo hizo bastante mejor, aunque igual no hubo tanta expresión del público, tampoco cerró, entonces un poco cronológicamente no le vino bien para el momentum de la batalla. Pero sí que creo que la otra ronda la dominó Acrox igual por menos distancia, pero durante más tiempo porque era una ronda más larga y esta Márquez fue más contundente, pero al final solo fueron cuatro patrones que decían que iban a ser cinco, pero al final no, fueron cuatro patrones. Por eso no me parece disparatado votar una réplica porque al final son dos rondas, una la gana uno, otra la gana el otro y además a veces se premia un poco más el hecho de hacer mejor los formatos que la sangre, aunque Márquez respondió mucho y respondió muy bien, no fueron rimas que no vienen al cuento. A mí sinceramente me parece que es una votación que es eso, al final son dos rondas tan distintas de lo que ha pasado una a otra que es complicado. Yo creo que ahora mismo la batalla está entre réplica o Márquez, sería un poco como yo votaría. Pues vamos a ver qué votan nuestros amigos de K-Battles. Derecha Márquez, izquierda Acrox. Continúa con nosotros para la siguiente ronda. Ahora de una, tres, dos, una. Piden réplica, chavales. Un Márquez y dos réplicas. Echar juego ahí, por favor. Quédate, güey. Para, 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 para. Quédate, ropa. 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 Empieza Márquez. A sangre, goto por cuatro, tres intervenciones. Un patrón, tres intervenciones. Adelanto el speaker. Justo. Pasa mano arriba. Ay, 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 ay. En tres, dos, uno. Demostrando que anda flow y también demostrando la inteligencia. Vengo para rapear con huevos en las competencias. Hasta la polla de que ganes por cómo te llamas. Aún lo niegas y sigues negando la evidencia. Espera, que me das la risa. Tú corres mucho porque vas con prisa. Tú pa' ganarme no tienes que esforzarme. Yo tengo que pegarte una paliza pa' que no den réplica. Pa' que no den réplica. ¿Y dónde la has rimao? Ay, eres muy buen freestyler. Pero bueno, qué cabrón. Yo voy con prisa. Pero yo soy la brisa. Te mando a volar por los aires. No, la brisa no hace volar, sino la ventisca. Pórtate bien, sino te doy triscas. Antes me hablabas del gato. Benzema te dio de comer whiskas. Pero qué chaval, si crees que rapeas y tú lo haces genial. Pero no clavas ni una en la instrumental de que sirve una ventisca frente a un esquimal. Sí, hermano. Es una locura. Hermano, quieres rapear. Te gritan todos tus hermanos. Pero yo bajo a rapear y me suda el rabo. Juega el bolo, pero con barreras a los lados. Poco forma de cerrar. En esta réplica yo creo que se ven los puntos buenos y malos de los dos estilos. Acros tiene un patrón que es muy malo, que yo creo que ni rima. Y el último patrón que es súper bueno y muy emocionante y que además es el último y cierra increíble. Y Márquez tiene los tres patrones buenos, bien, cumpliendo y siendo muy contundente. Entonces para mí esta réplica está igualada. Y siendo tan corta, igual ya lo dije en otro vídeo, me gustaría que hubiera sido una réplica un poco más larga para aclararme. Pero si me obligaran a votar a uno, yo creo que votaría a Márquez por acumulación de la otra ronda. Porque antes sí que creo que Márquez había estado un poco mejor. Y si aquí me parece igualado, pues tengo que votarle. Pero si no, hubiera votado otra réplica que me gustaría que fuera un poco más larga. Pero como siempre, esta es una votación de vídeo que es muy distinto a cómo se ve o cómo se siente en directo. Y me gustaría destacar que esta batalla me gusta especialmente porque creo que es una de las razones por las que Vigo tiene un panorama tan bueno ahora mismo. Que es que los que llevan rapeando mucho tiempo siguen estando con la misma hambre igual de activos como puede ser Acros. Y chavales que se lo toman como ejemplo o que quieren empezar ahora, tienen la suerte de poder competir con ellos para clasificatorias y eventos importantes. Y hay una réplica de dos Acros. También lo que digo que el último push de Acros, que igual fue mejor de la réplica, fue el último. Y ese directo siempre impacta mucho, es completamente normal. Y este ha sido el escáner, espero que os haya molado. Decidme en los comentarios otras batallas que queréis que analice, que vea. Seguidnos en nuestras redes sociales, en Instagram, visitad nuestra web y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!